Tania, vámonos a bailar la música de Sotido Máser hoy en el aniversario Vamos a agarrar esta grabación, uno de los éxitos de los melicones, hoy nace, Luis Palas ¡Sale! ¡Escúchalo! ¡Ciétalo! ¡Bándalo! ¡Ahora! ¡Que venga el sabor! ¡Que baile todos los puros soldadores! ¡Puro soldadores! ¡Puro soldadores! ¡Pura 4-2! ¡Pura 4-2! ¡Pura 4-2! ¡Vámonos a bailar! ¡Uno, dos, tres, seis, siete, ocho! ¡Ahora! ¡Puro melicones! ¡Puro melicones! ¡Puro melicones! ¡El cielo cayó granizo! ¡En la tierra se deshizo! ¡Soldados de la cuarenta y dos! ¡Cholos del bronce! ¡La trece de Astoria! ¡Lo mejor que Dios hizo! ¡Lo dice! ¡La vera leche de Brooklyn! ¡Spooky! ¡Pedro Navajas! ¡Ese malo! ¡Rey de Reyes! ¡Soldados de la cuarenta y dos! ¡Todos los Cholos! ¡Cholos! 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 ¡Estrellotas del éxito! ¡Siempre primero! ¡Reyes del maldito imperio! ¡La banda de antaño! ¡La maldita Avenida U! ¡Venga para! ¡Sol! ¡Rat! ¡Príncipe! ¡Nombra USA! ¡Juanito Terco! ¡Terco! ¡Terco! ¡Tívido! ¡Emilio Bravo! ¡El más bravo! ¡Ese Capulín! ¡Santillo! ¡Tomi! ¡Camarón! ¡Sí! ¡Ese mafioso Leo! ¡Lobo! ¡Zomzi! ¡Pura Sastrayona! ¡Pura Sastrayona! ¡Pura Sastrayona! ¡Pura Sastrayona! ¡Vámonos! ¡Y que llora esa guitarra! ¡Llegó! ¡El Pelico Guacamole! ¡Con el sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡Máster que toca chido! ¡Gracias a Dios tenemos vida! ¡Siempre Cholotes del Bron hasta que Dios lo decida! ¡Mi carnalito Elvara! ¡Hasta el cielo! ¡Kofu, Casparín, Pachuco, Tímido! ¡Wis, Gigante, Buda, Vicky, Sur! ¡Puros! ¡Cholos, Cholos, Cholos, Cholos! ¡Cholos del Bron! ¡Uno, cinco, dos! ¡Uno, seis, siete! ¡Más, más, más, más! ¡Toda la trece de Astoria! ¡Sale! ¡Sale! ¡Soy y siempre seré trece de mi barrio! ¡Nunca lo negaré! ¡La familia mexicana representaré! ¡Que se meta con mi barrio! ¡Lo tumbaré! ¡Aquí y a donde quiera! ¡Estaré! ¡Laco! ¡Reyes! ¡Rubia, Luther, Popeye, Esparranda, Chuyis! ¡Ese, Magas, Pedro! ¡Pedrito, Navajas! ¡Chatorriqui, Rata, Efra! ¡El Puma, Güero, Chuy! ¡Dylan! ¡Cruz, Miklo, Gio, Trivi! ¡Toda la maldita! ¡Tres, trece, trece, trece! ¡Azoria, Mario! ¡Vámonos y que venga el sabor! ¡Vámonos y que venga el sabor! ¡Que sale! ¡Puro delicón! ¡Puro delicón! ¡Puro delicón! ¡Tú me sigues, yo te sigo! ¡Entre luces y bocinas! ¡Oye, estrellas del éxito! ¡Reyes del maldito imperio en tu cabina! ¡Máser! ¡Zorra! ¡Berco, Príncipe, Sombra, USA! ¡Hermidio, Bravo! ¡Bandito! ¡Andrés! ¡Trimer, Cruzito, Ciberkin, Capulín, JG! ¡El Percho! ¡Superiores, Skinny! ¡Blue! ¡Diamante, Mickey, Domini! ¡Sonic! ¡Chamaco, Slim, Maldito, Ye! ¡Camarón! ¡Snow! ¡Flaquitos, Maite, Gil, Ateño! ¡Ese sí! ¡El famosísimo Yoba! ¡El rey de los tatuajes! ¡Sarpe! ¡Tú me sigues, yo te sigo! ¡Unas malditas estrellotas de este! ¡Tú me sigues, yo te sigo! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡A la banda de Brooklyn, Nueva York! ¡Aquí ya donde sea! ¡Venga pa' la pati, la pati, la pati, la pati! ¡Ratón! ¡Ese famoso Alejandro Dorado! ¡Sambrano! ¡El aijado de sonido famoso! ¡Puro Brooklyn Barrio! ¡Toda la familia Dorado Zambrano! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Somos de Astoria y del Broad! ¡Unidos por una sola razón! ¡Siempre! ¡Serchonas y la trece! ¡Hasta el Panteón! ¡Lo dice el Flaco Reyes! ¡Rubia Popeye! ¡Yuji! ¡Smiley! ¡Greñas! Ese Gasparín Picardalito el bar hasta el cielo Toda la gran familia Toda la gran familia mexicana La 13, 13, 13, 13 Hábanos últimos cachitos Ya venimos, ya llegamos A ver cómo chingamos, vamos Todos los bolsas Todos los puro belicones Puro belicones Puro belicones Comido Máser Tú me sigues, yo te sigo Kevin Bando Maldito Flaco Miguelón, Brian Chepe El Cara Don Sachucho, Goma Chino Tigre, Travieso y El Mosca Con dinero Con dinero Ciencias de la Maldito Flaco ¡Gracias!